con Jaime Baza. Interés básico, Jaime, lo comenzamos en el tema alcances del estado de emergencia y también estado de sitio en materia constitucional. Tiene usted la palabra. Bueno, buenos días, señor presidente, buenos días a la comisión. Es mucha información que traigo y que quisiera compartir con ustedes, porque lo que estamos viendo es muy raro. Es difícil de procesar en términos jurídicos constitucionales por una serie de razones que voy a dar a continuación. Pero principalmente yo quisiera empezar con esto para que quede la idea instalada y después lo voy a ir desarrollando y lo voy a ir explicando. Hoy día estamos en algo así como una excepción dentro de la excepción constitucional. No estamos propiamente en un estado de excepción constitucional. Estamos al margen del estado de excepción constitucional. Lo que estamos viendo hoy día en las calles es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo, ninguno. Y quiero ser muy responsable y cuidadoso con lo que voy a decir a continuación. Pero no hay respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo hoy día los jefes militares. Voy a explicar por qué. En primer lugar, la norma constitucional efectivamente establece distintos tipos de estados de excepción constitucional que son graduados según la gravedad de la situación de facto que afecta al país, que van desde una guerra externa hasta una conmoción interior. Esa graduación tiene sentido no solamente por el impacto que tiene la amenaza de facto al orden institucional, sino porque en virtud de la graduación de esa amenaza es que se establece una graduación en la limitación al ejercicio de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que mientras menor sean los antecedentes de facto, de hecho, que habilitan el estado de excepción constitucional, menor es también el nivel de limitación o de restricción al ejercicio de los derechos fundamentales. Y esto es clave, porque el estado de excepción que ha sido declarado es el estado de emergencia, que solo habilita por expreso mandato constitucional al presidente, ojo, solo habilita al presidente a limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y la libertad de reunión. Nada más. Y quiero insistir, la habilitación constitucional es al presidente de la república, no al jefe de zona, al presidente de la república, expresamente por texto constitucional. Eso quiere decir, primero, que tiene que haber un acto normativo del presidente de la república que deleye sus facultades constitucionales de excepción en el jefe de zona militar o naval respectivo. Eso no ha ocurrido. Voy a explicar al tiro por qué. Segundo, durante este estado de excepción constitucional solo puede limitarse el ejercicio de libertad de reunión y libertad de locomoción. Y sin embargo, de facto, estamos viendo que hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad a emitir opinión, al derecho a manifestarse pacíficamente desde los hogares. Hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley. Hay hogares que son allanados, hay personas que son arrestadas desde sus hogares sin habilitación legal. De facto, lo que estamos viendo es que la autoridad militar está actuando como si estuviéramos en estado de sitio sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control. ¿Qué es lo que ocurre? La normativa constitucional que regula los estados de excepción constitucional, artículos 39 y siguientes, fue reformada en el año 2005. Eso lo sabemos todos y todas. Fue reformada en el año 2005. Y sin embargo, la normativa orgánico-constitucional que desarrolla estos estados de excepción constitucional es del año 85, es del 85, que fue levemente reformada en enero del 90. Enero del 90. Hemos tenido varias situaciones de excepción constitucional desde el 90 a la fecha, todas ellas de catástrofe, todas ellas motivadas por incendio, naturaleza, terremoto, maremoto, aluviones, la quebrada de San Ramón, etc. Pero esta es la primera vez que tenemos un estado de emergencia motivado por razones políticas. Es la primera vez. Y sin embargo, estamos aplicando la ley orgánica-constitucional del 85, que no solamente está desfasada respecto de la normativa constitucional vigente, al punto de que hay artículos de la ley que remiten a normativa constitucional que ya no existe, lo que por sí solo ya es un absurdo, sino que además la normativa legal vigente, la ley orgánica, no satisface los mandatos constitucionales que habilitan la restricción al ejercicio de los derechos fundamentales. No lo satisface. Por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución señala una ley orgánica-constitucional regulará a los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario, lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad institucional. Eso no está en la LOC vigente. ¿Por qué es del 85? Más encima, la normativa constitucional le confiere estas atribuciones excepcionales al Presidente de la República. Se las confiere al Presidente de la República. El artículo 4 de la ley orgánica-constitucional vigente de estado de excepción, 18.415, señala declarado el estado de emergencia, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la defensa nacional. Podrán ser delegadas. Eso quiere decir que tienen que ser delegadas. O sea, los jefes de la defensa nacional no pueden ejercer las facultades presidenciales en estado de excepción si el Presidente no las delega expresamente. ¿Qué es lo que ocurre, señor Presidente? Todos los decretos supremos que han sido dictados hasta la fecha, que son 16, remiten al artículo 5 de la ley 18.415. Artículo 5. ¿Y qué es lo que dice el artículo 5? Para los efectos de lo previsto, el inciso primero del número 6 del artículo 41 de la Constitución, artículo que ya no existe, el jefe de la defensa nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones. Y enumera siete deberes y atribuciones. Esos siete deberes y atribuciones son deberes y atribuciones que la ley le confiere al jefe de la defensa. No son las atribuciones especiales que la Constitución le confiere al Presidente. El Presidente no ha delegado las facultades excepcionales que le confiere la Constitución. No las ha delegado. Todo lo que estamos viendo es de facto. Es un estado de sitio de facto. Sin control. Sin control. Pero lo peor de todo, sin responsabilidad política. Porque el sentido que tiene la exigencia constitucional de la delegación presidencial radica precisamente en que el Presidente de la República es responsable políticamente por lo que hace. El jefe de zona naval no. Pero el Presidente sí. Entonces hay que preguntarse por qué el Presidente ha dictado dieciséis decretos supremos y en ninguno de ellos ha delegado las facultades que la Constitución le confiere para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Esa es la primera pregunta. Y que el Presidente iba a contestarla ahora. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Que acaso las formas jurídicas no tienen sentido? ¿Acaso las formas constitucionales no las vamos a respetar? Luego hay que preguntarse por qué, luego hay que preguntarse, señor Presidente, por qué las autoridades navales y militares están restringiendo e incluso suspendiendo el ejercicio de derechos fundamentales que no están autorizados para este estado de excepción. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Salvo que reconozcamos que el derecho no vale, salvo que reconozcamos que las formas jurídicas están a disposición de la autoridad militar y salvo que reconozcamos que la Constitución es una hoja de papel. La Constitución es clara. Yo revisé, señor Presidente, los decretos supremos que decretan estado de catástrofe de febrero del 2010 después del terremoto y de abril del 2014 luego del incendio que hubo aquí en Valparaíso. Y lamento señalar que el estándar normativo de esos decretos es todavía peor que el estándar normativo de los decretos que tenemos ahora, de los 16 decretos dictados desde el 19 de octubre. Es todavía peor. Son todavía más ordinarios. Y yo debo recalcar, el artículo 44 entrega un mandato a la ley orgánica que la ley orgánica no satisface y luego la ley orgánica, que ya es precaria para estos efectos, en su artículo cuarto, le establece un mandato al presidente de la República que el presidente no satisface. Hoy día el único habilitado normativamente para restringir el ejercicio de la libertad de locomoción y de la libertad de reunión es el presidente de la República y el presidente no ha delegado a esa facultad. Entonces hay que preguntarse, bueno, entonces ¿por qué hay una autoridad militar decretando toque de queda si no está autorizado para eso? Es más, el artículo quinto, número 4, de la ley orgánica constitucional de estado de excepción señala El jefe de la defensa nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones Número 4, controlar Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella Quisiera hacer énfasis, señor presidente en que el artículo quinto, número 4, usa el verbo controlar Este verbo para que nos tomemos las cosas en serio tiene un mandato cuya intensidad normativa es muy inferior a restringir y mucho más inferior todavía a suspender Con el mandato legal de controlar la entrada y salida de la zona declarada no hay habilitación normativa suficiente para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de locomoción ni mucho menos el derecho a la libertad de reunión No hay habilitación normativa Hemos actuado desde el 90 desde enero del 90 como si el estado de excepción fuera una suerte de carta blanca a las fuerzas armadas Y claro, como hasta ahora las razones que habían habido detrás de los estados de excepción constitucional eran razones que nos convocaban a todos y a todas que eran catástrofes naturales Nadie cuestionaba realmente porque había que poner manos a la obra y resolver los problemas Pero ahora tenemos un problema político Ahora tenemos una movilización que convoca millones de personas Y lo que estamos viendo hoy día es la utilización de la fuerza del Estado con fines políticos No para aplacar el incendio No para gestionar de mejor manera el terremoto y el posterior tsunami sino que para reprimir opciones políticas para reprimir la justa manifestación de reivindicaciones populares Y eso, señor presidente sin respaldo normativo Quisiera agregar y con esto a lo mejor podría terminar para dar ronda a preguntas Quisiera agregar, señor presidente que durante el estado de emergencia ni el presidente de la república y por lo tanto tampoco ningún jefe de zona militar está autorizado para detener personas Ningún lugar distinto de los legalmente habilitados para el arresto pueden ser destinados para detener personas Todas las detenciones que ocurren Por ejemplo, en la estación Baquedano del Metro son ilegales Todas Además la ley orgánico constitucional no tipifica como una sanción no respetar el toque de queda No respetar el toque de queda no es un delito que esté tipificado por el Código Penal por lo tanto las personas no pueden ser arrestadas Eso es ilegal No pueden ser arrestadas El artículo 495 número 1 número 1 del Código Penal señala serán castigados con multa de una unidad tributaria mensual número 1 el que contraviniere las reglas que la autoridad dictara para conservar el orden público o evitar que se altere salvo que el hecho constituya crimen o simple delito y no respetar el estado del toque de queda no es un crimen o simple delito es una falta no está tipificado como delito y aquí prima la garantía constitucional del principio de legalidad si no está tipificado como delito no es delito por lo tanto las personas no pueden ser arrestadas no pueden ser arrestadas perdón a que le ponga tanta emoción pero es que no pueden ser arrestadas para eso se requeriría primero tipificación legal de una conducta ¿verdad? segundo eventualmente una declaración de estado de excepción diferente donde el presidente de la república expresamente asume la responsabilidad de delegar esta restricción al ejercicio de los derechos fundamentales cosa que no ha ocurrido y segundo porque el y tercero perdón porque el artículo 495 de acuerdo penal es claro esta es una falta las personas no podemos ser privadas de nuestra libertad por cometer faltas sino por cometer crímenes o simples delitos por eso la distinción entre vandalismo y desobediencia civil es hoy día tan relevante las personas pueden ser detenidas si son sorprendidas infragantes y cometiendo destrozos claro eso es un un delito ¿verdad? daños pero las personas no pueden ser detenidas por no respetar el toque de Ikea eso es desobediencia civil no pueden ser detenidas y como no está tipificado como delito cabe dentro de la categoría de falta por lo tanto no pueden ser detenidas no pueden ser arrastradas señor presidente con esto termino estamos evidentemente en una situación muy compleja muy difícil las autoridades militares están actuando sin responsabilidad política entre otras cosas porque el presidente de la república no satisface el mínimo estándar normativo que establece la ley orgánico constitucional todos los decretos supremos que declaran estado de excepción son ilegales todos no porque sea en contra de la constitución sino porque no respetan el mandato del artículo cuarto de la ley 18.415 en el sentido de que no delegan las atribuciones presidenciales de excepción en los jefes de zona militar y naval el presidente no ha delegado sus facultades presidenciales por lo tanto todo lo que estamos viendo es ilegal ahora y con esto sí que termino de ser presidente ahora sí sin prejuicio de lo anterior y con radical independencia de cuál sea el estado de excepción que se invoque lo que se suspende o restringe durante el estado de excepción son el ejercicio de ciertos derechos fundamentales todo lo demás señor presidente sigue plenamente vigente eso quiere decir que siguen plenamente vigente las facultades fiscalizadoras de la cámara de diputados ¿verdad? habría que preguntarse por ejemplo a través de la cámara de diputados ¿cuáles son las las instrucciones que los jefes de zona militar expandieron o dirigieron a su subordinado? ¿cuál es la formación de su subordinado en materia de derechos humanos? ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen en la orden de mando interna respecto del tipo de afectación a los derechos fundamentales que estamos viendo? primero respaldo segundo respaldo y evidencia de las instrucciones que fueron entregadas a los uniformados ¿qué tipo de fuerzas son? ¿cuáles son sus funciones regulares? establecer la cadena de mando y transparencia absoluta señor presidente el número fallecido y su identidad lo que señala la senadora Jasna Probosta hace un rato debe ser complementado con lo que está sucediendo el servicio médico legal el servicio médico legal tampoco está entregando información de los cuerpos que hay ni siquiera de los calcinados que aparecen milagrosamente misteriosamente digo en los supermercados ¿qué pasa? entonces o nos tomamos seriamente que este es un estado de derecho ¿verdad? y empezamos a respetar la constitución y empezamos a exigir el respeto incluso a esta pobre ley orgánico constitucional del año 85 o la verdad que esto va a ser la ley del más fuerte aquí sálvese quien pueda y ya sabemos que el que tiene las armas de su parte tiene también la posibilidad de ganar esa batalla lo que está ocurriendo es muy grave muy grave estamos en una excepción dentro de la excepción y alguien tiene que controlar esto muchas gracias señor presidente gracias 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 gracias